Hola, ¿cómo están? Buen día, chicas. Buen día, chicas. Buen día, qué gusto escucharlas. Igual, gracias. Qué lindo entrar a nuestro salón virtual. Bueno, la semana fue muy divertido. Recibir el miércoles, trin, 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 todos los videos que iban llegando. Y además de divertirme yo, se divirtió mi entorno. Porque iban escuchando los sonidos y ya les daba curiosidad ver por dónde habían andado. Se notaba que eran imágenes capturadas por ustedes, algunas de esa misma semana y otras de semanas anteriores. Pero realmente se notaba muy, muy real. Quiero compartir algunas. A ver quién estuvo en las cataratas. ¿Quién estuvo en las cataratas? ¿Qué pueden decir de este día y de estos sonidos? Que son magníficos, inolvidables. Tienes ganas de ir ahí, ¿no? Yo no conozco. Tienes ganas de ir ahí. Claro, exacto, lo mismo. Yo no conozco y con la imagen... Yo la primera vez que iba, profe. Y te dio ganas de compartirlo. ¿Cómo? Te dio ganas de compartirlo. Y la fuerza, la naturaleza, todo eso que vivís, fue increíble. Lo que hace la naturaleza, ¿no? La fuerza del agua también. Los colores, los distintos colores del paisaje. Porque ahí no hay nada creado por el hombre, todo natural. Se pierde la voz, profe, su audio. ¿Se escucha? ¿Qué se escucha? Ahí sí. Ahora sí se escucha. Vuelvo a... Vuelvo a compartir... Ahí está, vamos. Estamos acá. Quiero que la autora, de lo que voy a compartir, cada vez que la autora diga dónde estaba, qué sintió, y los que no son autores también pueden expresarse. ¿Están viendo? Sí, sí, estamos viendo. ¿La autora? ¿Autora? ¿Se me escucha? Sí. Estaba en mi casa, ahí abajo del techo. Justo empezó a llover y lo empecé a filmar. Lo filmé dos veces. En el primero, justo al final, estaba bajando mi gato y se escuchaba el ruido de él con el techo y escuchaba el miau. Así que lo tuve que grabar otra vez con más lluvia. Y, ¿qué tiene de interesante esta imagen? Me gusta lo que es el arbolito este. Que parece más grande, pero es muy chiquito. Es como tipo un árbol bonsai. Mira. Y algo muy interesante es que hay dos árboles. Sí, el otro es el de mi vecino. Ahí está. Y, ¿qué color se ve predominantemente? El verde. Claro. ¿Y son iguales los verdes? No. No hace falta ir a Catamarca para ver distintos tonos de verde. ¿Conocen la canción? No. La canción dice, paisaje de Catamarca con sus distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. En Buenos Aires también tenemos millones de tonos de verdes. Vamos a seguir con este. Seguimos al próximo. ¿Quién se fue este hermoso? El sonido del video, yo el sonido del video como que no lo escucho. No, yo tampoco. Es muy suave. ¿Qué pasó acá de nuevo? Los verdes aparecen. Los verdes son los mismos que en el anterior. Casi parecido, pero... Pero no son los mismos. ¿Por qué no son los mismos? Porque cambian los árboles. La vegetación. Son diferentes árboles. Diferente vegetación. Claro. ¿Y acá vemos el detalle de las hojas? ¿O vemos la copa de los árboles? No vemos el papel árbol. Al estar alejado se ve diferente. Fíjense. ¿Acaso no es el mismo barrio? ¿No debe ser Bulón? Sí, profe, ese es mío. Mi idea principal era filmar la esquina del instituto y ponerlo como que era mi paisaje recurrente. Porque voy todos los días al instituto, porque mi hija va al club y bueno. Después como el martes se empezaron a mandar los videos, yo no había filmado el mío, justo se largó a llover y bueno, hice dos videos, uno del fondo y otro del frente y donde se escuchaba la lluvia en la chapa. Y por eso me pareció lindo y aparte porque ese es mi paisaje recurrente, el de todos los días, digamos. Mirá, fíjense, interesantísimo y súper distinto al anterior. ¿Y estas olas las escuchan? No, no se escucha. No, creo que no se escucha el sonido porque estaba fuerte. Voy a hacer así, ¿saben lo que tengo que hacer? Stop, tengo que ir acá, era mejorar las opciones de sonido. A ver, porque hay algunos que son muy, muy... Múltiples participantes. Acá, optimizar el sonido. Ahora seguro van a escuchar mejor. Sí, ahora se escucha, se escucha. Igual nosotros teníamos que hacer ese... ¿Y qué pasa con los verdes que vemos acá? Tienen sombras. Tienen sombras. ¿Y son las copas de los árboles o son arbustos? No, son como arbustos. Arbustos o cerro. No sé qué se ve. Bien. Piensen esto porque ustedes ya están en segundo, ya están viendo las didácticas específicas. Así que vimos, en diferentes paisajes, las hojas de los árboles, la lluvia sobre las hojas. Las copas de los árboles, ahora vemos arbustos. Y siempre estamos viendo verdes. ¿Pedero, son los mismos? No. Seguimos. No, son muchas tonalidades. Vimos mucho verde y mucha agua, sin embargo... Aparte, el agua pareciera como que no es verde, pero con la sombra de los arbustos, es como celeste, verde, una mezcla. Verdoso, sí. Exactamente. Seguimos. Sí. En ese nos explicaban que el agua por ahí se podía llegar a ver verde por el reflejo de la vegetación. Ah, o sea que los colores no son universales siempre, sino que dependen también del entorno. Sí. Bien. Depende de la época del entorno. Exactamente. Eso lo descubrieron los artistas impresionistas en el siglo XIX, y se dedicaban a pintar el mismo edificio o el mismo lugar mañana, tarde y noche. O invierno, verano, primavera. Y realmente los lugares cambian según la incidencia de la luz, y los colores que rodean a ese objeto que estamos representando. De nuevo, ¿volvemos a tener agua? ¿Volvemos a tener árboles? ¿Y son los mismos los colores? No. No. Totalmente distintos. ¿Y esto fue un paseo del verano o de ahora? No, fue del año pasado, de julio más o menos. Bueno. Y acá nos metemos en una casa. A mí este me dio un miedo, profe. ¿Por qué? En el momento el abejorro se acerca al que está firmando. Y por momentos parece un colibrí de lo grande que se ve. ¿Y acá qué le pasa a estas aves? ¿Quién hizo este video? Hola, profe, yo. ¿Y dónde estás? Ahí estoy afuera, en mi patio. ¿Y esas aves son tuyas? No, son bochitos. ¿Pero de quién son? Es de mi tío. Como mi tío no tiene espacio, digamos, en su casa, nosotros lo cuidamos. ¿Y no es muy chico el lugar donde están? No, son pocos. Como son grandes, no, no. Ah, ¿y habían ido todos a comer al mismo sector? Claro, porque como me vieron, entonces casos fueron. Se pelearon por estar cerca tuyo. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Dónde están? La isla del Delta. ¿Quién es la autora de este video? Yo, profe, buen día. Buen día. Sí, eso es el Delta. ¿Estás paseando? ¿Lo hiciste, lo tenías, o lo hiciste para la clase? Sí, nosotros vamos casi todos los fines de semana a la isla, así que son videos que tengo, pero ese es de hace 15 días. Pero es como recurrente para mí, sí. Mirá qué lindo. Este es un video recurrente para varias también. ¿La autora? Este es un video recurrente para varias. ¿La autora? ¿Este es San Fernando? Este es mío, profe. No, es la placita de Villa de Lina, la del San Cayetano. Ah, mirá. Es muy linda. ¿Qué está hablando? Agus. Pero tengo la cámara. Están acá. ¿La autora? ¿Está? Está. Pero yo no soy la autora. La autora es mi hermana y me pareció interesante mostrarlo. Ah, contanos un poco más. ¡Sí! Están acá en fin de año en Brasil. Y eso es una playa de Brasil, no sé qué lugar exactamente. ¿Es de una vacación? Sí. Bien. Ah, por eso están contando. ¡Bien! 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 Este me llamó atención por la atención porque no tiene sonido. ¿Este no era el que se escuchaba un grillo? Yo no lo escuché. A ver. A mí me había hecho escuchar un grillo, pero no sé. Ahora no lo escucho porque no se escucha bien el audio de los videos, pero yo escuchaba ahí como un... Ahí sí lo escuché. Tenés razón. ¿Y acá? Es el mío. ¿Mátima? Sí, esa es el mío. Que él... Sí. El sábado pasado... Bueno, el sábado pasado no. El que tuvimos la clase, yo después tenía que viajar a Congreso a la casa de mi tía. Y dije, bueno, aprovecho y filmo desde arriba del tren. Yo habitualmente no uso el tren. Entonces me parecía algo como interesante desde mi perspectiva. El que está todo el día arriba del tren, viaja todas las semanas, quizás es algo como que lo pasa desapercibido. Y el sonido, y los paisajes, y eso me pareció que estaba bueno. Sí, coincido plenamente con vos. He viajado mucho en tren y siempre me gustó mirar el paisaje, como si fuera la primera vez. Y también fíjense... A mí también me encanta. Es como que quisiera saber qué hay detrás de todo eso. La historia de cada caso, de cada cosa que uno ve. Natali, muy buena participación, porque de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestra clase. Me parece que vamos a hacer en dos etapas como la otra vez. ¿Qué diferencia tiene esta lluvia con la lluvia que vimos al principio? Pareciera como que es una lluvia con sol, no sé. Lo que pasa es que es el reflejo de la parte de arriba del techo de adelante. Esa es la ventana de mi habitación arriba. Tengo un árbol enorme que me tapa casi todo, que no se puede ver para la calle. Me pareció re lindo porque como el techo mío es de chapa arriba, el ruido ese de la lluvia a mí me llama a esa tranquilidad y a las ganas de tomarte un tecito, de estar así como en casa, como que esa sensación me dio. Y ese tecito tiene una característica especial. Claro, es eso, es como el estar no cómoda, sino que sentirse bien en casa, que llueve y como que tenés ganas de tomarte algo calentito, de estar así como con la mantita, te da como esa nostalgia de día gris, pero que te sentís bien, que a la vez como que te cambia, que te pone bien. Bien, pero fíjate una cosa. ¿Ese día en el que vos te sentías mal o no? Sí. Si esa taza, capaz que no lo pensaste en el momento, pero de alguna manera sí, si esa taza hubiese sido verde, ¿nos llamaría la atención cómo se llama? No, no me puse a pensar en eso, pero es verdad, el contraste justo del verde con el rojo es como un shock así a la vista. Exactamente. Bueno, porque la parte, digamos, la parte del árbol permite que se vea también como el humo, el vapor blanquecino así del té. Pensé que habías hecho tú una elaboración casi escenográfica de este paisaje sonoro, como el que juega con... Un poco fue así, porque dije, no quiero grabar solo la lluvia, la lluvia me da como a, bueno, me quiero sentar afuera o en la ventana a ver y tomando un tecito, y esa era como la imagen que yo quería capturar, no solo la lluvia. Me parece que la capturaste, ¿qué dice el resto? Sí, tal cual. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Más o menos, más o menos. ¡Qué maldita! Otro maravilloso delta. Y ya otros verdes, fíjense que los árboles del delta son distintos, ¿esos lo notan? Sí. Sí, sí. Parecieron como más flacos y con más caída, no sé. Y muy claro, ahí hay sauces. Anótenlo para trabajar arte y ciencia naturales. Entonces, váyanlo anotando, después vamos a ver, ahora nos quedan unos minutos de reunión y vamos a terminar de ver los videos. Y en la segunda parte, anoten porque vamos a hablar del dibujo infantil y las consignas de trabajo para nuestra próxima clase. Pero vayan tomando nota. Porque ustedes mismas se dan cuenta de todo lo que hacemos acá. Y otro detalle, el color del agua del río, diferente del color del agua de los lagos. Sí. También puede ser por el sol, profe, porque en los videos anteriores estaba más nublado, más cerrado el cielo. Sí, pero el agua del río tiene un color diferente que el agua del mar, que el agua del lago. No, no, pero me refería a los árboles. Sí, pero también es otro color, es otra vegetación. Por eso eso es otro color de verde. Si vos pusieras con la misma iluminación el verde de los árboles de la ciudad y el verde de los sauces, es distinto. Ah, ok. O sea, en realidad lo que vamos a ver es que cada planta tiene su color. Vos fíjate que hay veces estás en el mismo jardín y tenés diferentes tonos de verde. Sí, 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 eso es cierto. También influye, en este caso que se ve, si estás cerca o lejos, o si hay sombra, ahí también influye. Pero vos fíjate que acá, donde tenés estos arbustos que tienen luz, igual no es el mismo verde que el de los árboles del delta. Del delta. Y el color del agua también es distinto. El color del agua también es distinto. Ahí es en el ecoparque, que yo siempre suelo ir con mi nene y mi marido. Esa gente fue que hace varios años atrás, pero hay otro más reciente que no lo he encontrado. Hay, muy linda escena. Y además porque se ve y no se ve el niño. Era más chiquito mi nene, ¿sí? Ya está grande. Sí, sí. A él le encantan los animales, sí, sí. Fíjate que es diferente de lo que es el animal en un corral. ¿Qué es el corral? ¿Qué es el corral chico? Estaba entrando y saliendo de las reuniones. Bueno. ¿Verónica? Sí, eso es mío. ¿Pero estás bailando? No, es un video que grabé hace no tanto en un festival ahí en San Miguel. ¿Se entiende la diferencia entre la escena sonora y una canción? ¿Por qué esto es una escena sonora y no es una canción? Esta escena sonora tiene una canción, pero ¿qué diferencia hay? Y está el público. Que la canción está compuesta por músicos y no algo natural. Y está en la escena completa. Claro. Que está en la escena completa, que no es que está grabado en un estudio, sino que si alguien tose lo vamos a sentir. Si alguien aplaude. ¿Quién se fue a la playa? Ahí. Esa es no. Este es el túnel de Bulón. Sí. Estos son los únicos. Bien. Los dos. Los dos. Uno sería urbano y otro sería de la naturaleza. Sí. Que son las primeras categorías que hacemos cuando hablamos de paisajes sonoros. Sonidos urbanos, sonidos de naturaleza. ¿Qué fue el tren transandino en Mendoza, en Argentina? Fue un tren muy famoso. ¿Quién se fue a Mendoza? Unió dos países, Argentina y Chile. Ese creo que es de Eliana Picón. ¿De quién? De Eliana Picón. Ah. Pero no sé si está. No está. No importa, pero está muy bueno el material que trajo. El sonido de la voz, de nuevo, no es un audio enclado, es un audio en un contexto. Lo vamos deshojando y escuchamos el micro, otras cosas. ¿Y cómo es la vegetación? Seca, árida. Pero se quedan 15 segundos, ¿eh? Seca. Seguimos. Ahora se nos corta, les paso otro enlace. Uné. Mendoza.